Y así se prepara un asado de cuche, ¡acompáñenme! ¡Hola amigos! Hoy vamos a preparar un asado de cuche, así que acompáñenme. Ahora sí, vamos a agarrar la carnita y partirla en cuadritos. También no muy chiquitos ni muy grandes, medianitos los cuadritos, giren así. En esta ollita la vamos a agregar. Vamos a ponerla a la lumbre. Vamos a echarle la cebollita, hojita de laurel y suficiente ajo, eso sí, mucho ajo. En lo que se coce la carne, pues voy a aprovechar a hacer el arroz para acompañarlo. Vamos a poner la cazuela para el arroz, lo vamos a prender y vamos a esperar que caliente. Ya está caliente, vamos a agregarle la mantequilla. Ahora sí, antes de que empiece a hervir voy a echarle salecita para que agarre el sabor la carne. Se lo echamos todos, sin miedo al éxito. Y ahora sí, es de estar esperando que se sofría. Vamos a ocupar cebolla y ajo para el arroz. Picar cebolla en pedacitos y con este ajo lo vamos a echar al vaso de la licuadora. Y le vamos a echar dos nors suizados y el vasito de agua, la medidora. No empiecen, no tengo tapa. Cuando la compré no me fijé y venía sin tapa, así que ocupo mi plato. Ya está doradito el arroz. A mí me salió morado porque la cebolla es morada, pero podemos... Ahora sí viene la otra medida de agua. Tiene que ser tres de agua. Ahora sí ya empezó a hervir, pero le voy a quitar esto de aquí. Ya se está secando y le voy a echar una piquita de sal. Cilantrito y lo que yo hago para que no me quede así durito mi arroz. Consigo una bolsa y la tapo. Se está cociendo la carne, yo voy a retirarle poquito caldo. Para que ahorita que licuemos el chile, pues ahora sí que agarre sabor de caldo. Ahora sí ya se coció el arrocito. Consumió el agua, vamos a esperar a que se sofría bien doradita la crema. Vamos a prender el comal. Yo voy a agregar chile guajillo, chile pasilla, chile ancho. Antes de que se me vaya a quemar, lo tengo que mover. Ahora sí ya está listo, lo vamos a sacar. Vamos a agregar chile cascabel. Vamos a lavar. Le voy a quitar el ganchito. Y lo voy a poner a remojar con esta agüita. Vamos a volver a prender el comal. Asar los menjurjes. Yo voy a agregar canelita, hojitas de laurel, tomillitos. Y ahora sí revuelto, porque se va a licuar todo. Voy a agregar también pimientita con clavo. Ahora sí también vamos a retirar. Y al último, ya que está pegado el comal, vamos a agregar el comino. Porque es más suave, es más delicado. Entonces con el puro calientito del comal y lo vas a estar meneando. Quedó más cafecito, listo también para sacarse. Vamos a agregar los chiles, ya están remojaditos. Vamos a agregar los menjurjes, que son todos los que hacer. Y el caldo que le saqué a la carne. Por último, agregas jugo de naranja. Vamos a la licuadora. Vamos a echar ajo y cebolla también. No le agrego nor, suiza, una cucharadita. Ya está bien doradita la carne. Y echarle el chilito. Vamos a tapar para que empiece a hervir. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!